Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por estar ahí y bienvenidos a otro informe del pronóstico del tiempo para este martes 27 de agosto de 2024. Ya se nos va agosto, así que hay que cuidarse nada más. Comenzamos con el pronóstico en la capital de la región de los Ríos, Valdivia, la ciudad del Calle Calle. La mínima se espera en 3 grados y la máxima en 13 grados. Las probabilidades de precipitación 10%, la humedad un 67% y vientos de 11 kilómetros por hora. Nublados para nuestros amigos de Valdivia. ¿Qué pasa en la Ciudad de la Unión? Se pronostica un grado, mucho frío, de temperatura mínima. 12 grados también de máxima. Las probabilidades de precipitación bordean el 10%, la humedad relativa del aire un 75%, vientos de 14 kilómetros por hora, nublado para la Unión. ¿Qué pasa en los lagos? Se espera una mínima de un grado también, 13 grados como máxima. Las probabilidades de precipitación bordean el 10%, la humedad del 75% y vientos de 13 kilómetros por hora, nublado para la bella ciudad de los lagos. Y en nuestro viaje por el pronóstico del tiempo nos vamos a nuestra capital regional, Puerto Montt. Se despertarán con 2 grados grados de mínima, mucho, mucho frío. 12 grados de máxima. Las probabilidades de precipitación bordean el 10% con una humedad del 73%. Vientos, 18 kilómetros por hora, nublado para la capital regional, Puerto Montt. ¿Qué pasa en Puerto Vara? Se despertarán con 2 grados de mínima, 11 grados de máxima. Las probabilidades de precipitación bordean al 10% igual, una humedad del 73%, vientos de esos sí, 18 kilómetros por hora. Nublado también para la ciudad de las Rosas, Puerto Varas. Nos cruzamos ahora al canal de Chacao y nos encontramos con, por supuesto, la bella ciudad de Ancud. Se despertarán con 1 grado de mínima y 12 grados de máxima. Las probabilidades de precipitación bordean un 7% con una humedad del 66%. Vientos, 19 kilómetros por hora, mayormente nublado para los ancuditanos, que es lo que pasa más al sur, en Chaitén. Se despertarán con 2 grados de mínima, 12 grados de máxima. Las probabilidades de precipitación también son bajas en Chaitén, un 10%, con una humedad del 74% y vientos de 14 kilómetros por hora. Nublado para Chaitén. Bueno, retornamos a nuestra hermosa provincia de Osorno y comenzamos con Purranque. Mucho frío, la mínima, tan solo 1 grado y con una máxima de 11 grados. También como la región de los ríos y lo que revisamos para el sur de Chile, las probabilidades de precipitación son bajas, solamente un 10%. La humedad del ambiente un 73%, vientos de 13 kilómetros por hora. Las nubes cubrirán el cielo purranquino. Vamos de inmediato también a nuestra hermosa comuna lacustre de Puerto Octay. Las mínimas se esperan de 3 grados, una máxima de 11 grados. Las probabilidades de precipitación 10%, húmedad del ambiente 72%, vientos 18 kilómetros por hora. Los amigos de Puerto Octay no podrán ver el azul del cielo. Hay que estar igual como en toda la región, nublado por esos lados. ¿Y qué espera para nuestra bella ciudad Osorno? La mínima también se espera de 1 grado, con una máxima de 12 grados. Las probabilidades de precipitación bordean el 10%, la humedad del ambiente un 73% bien digo y vientos 14 kilómetros por hora. Nublado para nuestra bella ciudad Parque. Y con el informe del tiempo de Osorno, finalizamos el pronóstico aquí en Biet. Sigan nuestra sintonía. Les recordamos que todos los viernes, después de este informe del tiempo, enhorabuena. Una buena conversa con nuestra Fanny Salvatierra. Muchas gracias, que estén bien y saludos a Gretel. Ya pronto va a estar por acá. Que estén bien. Gretel.